La industria textil y la mayoría de las industrias, sobre todo pequeña y mediana empresa, están viviendo una situación que es que tienen por un lado apertura indiscriminada de importaciones y por otro lado una fuerte presión impositiva que les quita la capacidad de competir. Nosotros estamos planteando que Argentina tenga un régimen de comercio administrado, que tengamos la capacidad de importar aquellas cosas que necesitamos y no cualquier cosa generando competencia desmedida o desleal. Tenemos que aprender a defender lo nuestro. Vamos a plantearles nuestra propuesta de rebaja de impuestos que no desfinancia el Estado, que lo que hace es cambiar quienes pagan impuestos. Dejan de pagar impuestos pequeñas y medianas empresas, trabajadores y jubilados y empiezan a pagar impuestos bancos internacionales que hoy están ganando 440 millones de pesos por día con las LEVAC y el Estado pierde 150 millones de pesos por día. El desafuero de debidos lo pedimos nosotros hace 6 meses o 5 meses, cuando renunciamos además a nuestros fueros. La verdad es que esa sesión pasó una cosa muy curiosa, que es que el kirchnerismo y los diputados de Macri se aprobaron un aumento de 30 lucas en el sueldo que nosotros rechazamos y además votaron la destitución de debidos sabiendo que no alcanzaba para destituirlo. En algunas cosas terminan siendo muy funcionales. De hecho, al otro día, Debido y Aranguren estaban defendiendo la represa de Santa Cruz juntos en una audiencia pública. Pareciera que para algunos negocios los polos se juntan.